Música Movimiento de Regeneración Nacional Morena y Aliados buscarán recortar presupuesto al Instituto Nacional Electoral INE mientras que la oposición busca dar 78 millones de pesos a estados en la presentación del proyecto de presupuesto alternativo para el 2022 en el que se buscarán etiquetar recursos para el mantenimiento y reparación de las escuelas del país así como la vacunación infantil y atención a enfermedades catastróficas Morena y Aliados buscarán defender el presupuesto de egresos presentado por la Secretaría de Hacienda con el apoyo del Partido del Trabajo PETE El Partido Verde Ecologista de México buscarán recortar al INE por lo menos mil millones de pesos pero se ha manejado la posibilidad de quitarle hasta 3.500 millones de pesos dejando al INE con un total de 18.827 millones de pesos El viernes pasado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, argumentó ante la Cámara de Diputados que restarle el recurso a este órgano autónomo representaría un riesgo para la calidad de la consulta popular de la revocación de mandato aún así los morenistas y aliados buscan recortar su presupuesto El plazo legal que tiene la Cámara de Diputados es hasta el 15 de este mes para decidir y dar la aprobación definitiva del presupuesto de egresos del 2022 Soy Gabriela Tindal para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias Gracias 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 Gracias